¿Ve? Ahí está. ¿Cuánto vale esa? 500. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, solo un 10% de los adultos mayores endeudados en créditos de las cajas de compensación han accedido a repactar sus deudas. El resto probablemente está, como Silvia, endeudados y poco informados de su situación. ¡Ay, qué alivio escanjar un ratito! Yo se lo agradezco infinito porque, en resumidas cuentas, todas las personas que han llamado, que han ofrecido, ya trabajan, tienen sus propias necesidades. Entonces, eso se valora mucho. Y no por eso yo decía, ¡Ah, este es mi momento, voy aprovechando! Porque si yo soy una mujer que trabajo todavía, hay muchas que están detrás o antes que yo, y que se ofrezcan a ayudar, es algo que llega, llega. Leonardo Farca, sin embargo, le regalará dos millones de pesos. Ella dijo que aceptará porque él es millonario. Yo a él le voy a aceptar la ayuda, porque él tiene. ¿Qué tiene pensado hacer con el dinero? Salir, pasear. Tomar un bus por el día, volver, ver el mar. Me voy a abastecer de mi material de trabajo, mis hilos, mis lana, mis revistas. Otras cosas. Y a medida que vaya necesitando, voy sacándole un pedacito a la torta. Un trocito, sí. La caja de compensación Los Héroes señaló para el reportaje que Silvia nunca había tramitado su reclamo a través de los canales correspondientes. Agregaron que ella recibe el beneficio del 2%. Ese es el premio de los 6.000 pesos que ella cobra cada seis meses. Dijeron además que hay otros beneficios financieros a los que puede acceder Silvia y otros pensionados en una situación similar. Mientras la caja explica, Silvia agradece. A todas les doy muchas gracias. Que Dios les dé mucho más y los acompañe en el camino a la vida. Atentamente, la Silvita. Chao. Chao. Chao.